Los resultados del encuentro entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, han comenzado a dar frutos positivos. Fuentes militares sirias informan que luego del referido encuentro, las fuerzas turcas desplegadas en Siria, han comenzado a movilizarse y a salir de la República Árabe. Estamos hablando de la retirada de las tropas turcas. En particular, se informa que los tanques turcos y otros vehículos blindados han abandonado la parte de Idlib ubicada al sur de la autopista M4 y ahora se han desplegado varios kilómetros al norte, aunque permanece la presencia turca en el área de la autopista M4. Anteriormente, el ejército sirio anunció que esta semana los ejércitos sirio e iraní, así como el ejército ruso, tienen la intención de lanzar una operación militar a gran escala contra los militantes en Idlib. Esto supone una ofensiva desde varias direcciones a la vez. Esta es precisamente la razón de los ataques a gran escala de las fuerzas aeroespaciales rusas, que se llevaron a cabo durante los últimos días contra objetivos clave, lo que provocó un éxodo masivo de militantes al norte de Idlib. Por el momento, no se ha comentado el tema de las negociaciones entre Vladimir Putin y Recep Erdogan con respecto a Siria. Aparentemente, la parte rusa tiene serias intenciones de ayudar al ejército sirio a recuperar el control de al menos la región de Idlib ubicada al sur de la autopista M4, especialmente porque la parte turca se niega a cumplir los acuerdos con Rusia para reducir la situación en el noroeste de Siria.